cargo. Justamente para conversar al respecto, doy la bienvenida a este estudio a Bruno Figueroa Fischer, embajador designado de México en la República de Corea. Embajador, Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Igualmente, con mucho gusto. Qué gran expectativa que tenemos ahora los mexicanos con respecto a estos otros países que se han puesto en estos meses en el escenario de posibles relaciones bilaterales, comerciales, mucho más sólidas, mucho más fuertes. ¿Tú qué perseguirás en este encargo que tienes ahora? Bueno, estamos viviendo una reconfiguración de las relaciones comerciales de México y todos los países. Todos los días vemos noticias. Hace rato vimos la noticia de Canadá. Hace unos días en Chile se juntaron los cancilleres y ministros de comercio de la Alianza del Pacífico y de Asia-Pacífico, los ex-TPPs, pero también China y Corea del Sur. Corea del Sur, que no fue parte de los países que negociaron el TPP, pero precisamente todos con un mismo objetivo, que es cómo mantener y fortalecer el libre comercio y cómo todos sacar ventajas de un mayor comercio abierto entre todos. ¿Cuáles son los datos? ¿Qué dato a ti te llama la atención, quisieras destacar respecto de la relación bilateral entre México y Corea del Sur? Bueno, Corea del Sur es un país verdaderamente notable. Es del tamaño de Oaxaca. Tiene una población de 50 millones, cuando Oaxaca tiene 4. Sí, están bien, muy apretados. Yo ya estuve por allá en Seúl y en Busan y está todo así muy apretadito. Es una de las mayores densidades de población en el mundo. Pero lo más importante, tienen una riqueza superior a la de México en ese territorio equivalente al de Oaxaca. Y la relación entre los dos países, a pesar de la distancia, es impresionante. En la última década quizás no hay relación económica que haya crecido tanto entre México y otro país como con Corea. Mucha inversión coreana aquí. Bueno, la inversión ha sido brutal. Nada más en los últimos tres años, 5 mil millones de dólares. O sea, ya hay una presencia de los principales grupos coreanos, que son los grupos más globalizados que pueda haber, como Samsung, como Kia. LG. LG. En comercio también ha sido impresionante, como se incrementó 150% en solo 10 años. Y hoy en día, sin acuerdo comercial, sin acuerdo comercial, comerciamos con Corea lo mismo que con Alemania. O sea, estamos hablando de 17 mil 500 millones de dólares. Hay incluso una colonia de coreanos aquí fuerte, ¿no? Cada vez más importante y más visible. ¿Cuántos son? Pero cada día son más porque se están implantando más empresas coreanas en Monterrey. Estuve allá hace unas semanas y es brutal ya la presencia coreana en Monterrey, como ya existía en Tijuana, donde existe la planta más grande del mundo de pantallas planas. Así es. Es la de Samsung. ¿Tú qué esperas? ¿Cuánto dura tu designación? No hay una limitación en el encargo presidencial. Pero digamos que nunca es menos de dos años y puede prolongarse a cinco. ¿Cuándo sabremos si hay un tratado de libre comercio con Corea? ¿Qué expectativa tienes? ¿Qué hablas al interior del gobierno? ¿Cuál es tu encargo? Bueno, lo hemos visto ya. Los temas de negociaciones comerciales son temas serios que van a tener impacto profundo de largo plazo. Y por eso la Secretaría de Economía se lo toma muy en serio y caminando paso a paso con pies de plomo. Entonces se está configurando una estrategia con respecto a toda el Asia Pacífico, en donde evidentemente Corea es una pieza de rompecabezas muy importante. Hay incógnitas que tenemos que resolver. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el futuro del tratado de libre comercio entre Corea y Estados Unidos? Porque no olvidemos, nosotros no somos el único país que está en la mira de Estados Unidos. Quizás el más visible, pero no el único. Y Corea del Sur lo sabe, que también ha habido cuestionamientos acerca del déficit comercial que tiene Estados Unidos con respecto a Corea. No ha habido vuelos todavía entre México y Seúl, pero ya pronto habrá un vuelo entre nuestros dos países, ¿cierto? A partir del 27 de mayo se inaugura el vuelo directo México-Monterrey, va a ser una escala en Monterrey-Seúl. México-Monterrey-Seúl. Y Seúl-México. ¿Qué línea aérea? Por Aeroméxico. Por Aeroméxico. Van a ser cuatro vuelos semanales. Eso va a tener una consecuencia brutal, por ejemplo, en el turismo, entre otras cosas. Porque también la cantidad de mercancías de cierto tipo que tú puedes subir en un avión, por ejemplo, productos perecederos, agrícolas, pequeños tipo moras. Bueno, tenemos allí un mercado que se nos abre que es brutal. Para los productos agroalimentarios en particular, habrá una oportunidad muy puntual para los productores mexicanos. Bueno, pues eso es lo que se espera a partir de una buena negociación, que tengamos un acceso que hoy en día es difícil porque hay aranceles muy elevados. Pero es un mercado que se nos presenta como muy promisorio con unas perspectivas extraordinarias. Como Japón en el sistema. Tú ya has estado ahí. Ya he ido varias veces a Corea. Conoces bien la región. Es un país fenomenal. Se me va a acabar el tiempo, pero te quiero preguntar qué otros dos, tres temas serán prioritarios en la relación, más allá del tema comercio. Bueno, turismo, como decía, llegan 100 mil turistas coreanos sin vuelo directo. Pues esto se puede duplicar en muy poco tiempo. Necesitamos crear la infraestructura para recibirlos. Ciencia y tecnología. También tenemos mucho que aprender del modelo coreano. Cómo en una generación lograron despegar y dominar la tecnología como lo vemos hoy. ¿Cultura? Cultura también. Tienen un enorme interés por México. México es un país que fascina. Y obviamente tenemos que ir cavando en ese terreno tan fértil para nosotros. ¿Tú ya has sido embajador? Así es. ¿En otras? ¿Qué diferencias piensas? ¿En qué otros países has estado? He sido cónsul general en California, en San José. He estado en Europa. En fin, Corea lo que tiene es que ha sido de un país muy cerrado a uno de los más globalizados. Y México es su principal socio en América Latina. Y tenemos que seguir a explotar eso. Además, la embajada, bueno, yo conozco la residencia. Está muy bonito ahí, ¿no? La verdad es que es un gran lugar. Y hay también muchos mexicanos viviendo allá. Yo sabía que había muchos pilotos aviadores mexicanos trabajando para Corea. Para Corea, porque no tenían ellos pilotos y contrataron a muchos mexicanos. Pero ya hay una comunidad estudiantil bastante importante. Y pues esperemos que cada vez haya mayores intercambios, sobre todo a partir del vuelo directo. ¿Cuándo te mudas? En 20 días. ¿En 20 días? ¿Ya empagaste? Casi. ¿Estás en eso? Así es. Oye, pues qué bueno. Pues ahora sí que te encargamos a México en Corea, ¿no? Esa es la consigna que seguramente el secretario Videgaray, el canciller, te ha dicho. Y pues hay que acelerar ese paso. Es importantísimo que se logren acuerdos con países exitosos, con quienes ya tenemos además una buena relación. Y pues vamos a estar muy atentos a tu desempeño. Mucho éxito, embajador. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Por allá. Gracias. Lo mejor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, de acuerdo con personas cercanas al tema, con el objetivo de evitar posibles objeciones de las autoridades antimonopolios sobre su fusión de 66 mil millones de dólares con Monsanto, la compañía alemana Bayer pondrá a la venta la próxima semana algunos de sus negocios de semillas. Entre los activos que vendería Bayer...